¿Qué tal? Muy buenos días amigas, amigos de Vivo Noticias, nos encontramos en inmediaciones del Infón David, primero de mayo y la Colonia Reforma, justamente en esta calle Mártires de Chicago y la esquina con Esteban Baca Calderón, donde pues en este momento tianguistas, tianguistas de los martes aquí en la Colonia Reforma, pretenden instalar sus puestos ambulantes en este lugar, sin embargo, pues vecinos de estas inmediaciones están tratando de impedir la misma. Ellos son tianguistas que comúnmente veíamos allá todos los martes en Escuela Naval Militar, allá en la Colonia Reforma, se han trasladado para este punto, luego que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no han dejado que se instalen en ese lugar. Vamos a acercarnos con los vecinos para que nos platiquen un poco de esta inconformidad. ¡Ay, no, ya no! ¡Ay, ya no me voy a volver famosa y a tener que dar este! A ver, mire, la que sabe realmente es... A ver, mire, lo que pasa es que... ¿Lo tomó? No, no. Rojo. Está el estado muy mal. Cada día hay más incrementos de COVID. Entonces tenemos que cuidarnos. Muchos comerciantes de acá tienen ellos sus resguardos, ponen sus hules. Nos estamos cuidando como vecinos para salir a comprar. No es posible que ellos miren cómo vienen. Ellos no traen protección, traen niños. Vienen de lo más tranquilos. Y si le permitimos ahorita eso, mañana se vuelven a poner. Y la gente va a saber que aquí hay tianguis de volcanes, de la olímpica. Van a saber que hay tianguis y todos van a venir acá. Y creo que no, que es momento de cuidarnos. Es momento de resguardarnos. Hay muchas necesidades. Muchas, muchas necesidades. Hay mucho desempleo. Pero si ellos se pusieran su puesto en su casa, vendieran. Mis familiares lo están haciendo. En su casa están vendiendo sus cosas. No están saliendo. ¿Es un problema que está generando el propio municipio? El propio municipio. Pero no hay nadie del municipio que nos esté dando la cara. Están mandando a sus dirigentes. Me dicen que el señor de rojo es del municipio. Pero pues él dice que no, que se pongan y se pongan. Y entonces creo que no se vale. Que el gobernador dice una cosa, el presidente municipal dice otra cosa y no nos resuelve nada. Ya quisieron meternos a personas de COVID aquí en el gimnasio municipal. Ya lo hubo. Y no creo que sea conveniente. Tenemos personas que, según dicen que son de situación de calle, viviendo en el abajo del gimnasio. ¿Quién las puso? El municipio. ¿A quién están dando cuentas? No lo sé. Entonces hay que, hay que, el municipio que nos dé la cara. Porque no viene presidente, no manda una patrulla, no manda nadie para dialogar. Una persona se está haciendo cargo con otra. Pero no hay más. ¿En caso de que se colocaran? Pues es que no podemos podernos ponernos, nosotras somos la mayoría de mujeres, ellos son muchos hombres. Y no podemos ponernos al tú por tú porque uno les levanta la voz, enseguidita se sueltan, son agresivos. Entonces es mejor, queremos que se vayan, por la buena que se vayan. Porque a la larga nosotros nos podemos organizar y ya después no va a haber tianguis. Y no, no, no se vale porque todos tenemos necesidades y soportamos el tianguis. A nosotros nos gusta ir a comprar nuestras carnitas, nuestras cosas. Que ahorita respeten lo que nosotros tenemos. Que respeten la situación. Sonia Hernández. Bueno, pues ahí tenemos una vecina de este lugar. Repetimos, es la calle Mártires de Chicago. Que conecta la colonia Volcanes y la esquina de Esteban Baca Calderón. Donde pues en este momento, al no haber ninguna autoridad presente, los tianguistas están de alguna manera tratando de dialogar con los vecinos para llegar a un común acuerdo. Sin embargo, pues esto es difícil. Vemos ya los tianguistas, pues se están instalando en este punto, pese a la situación que se vive actualmente en el estado, que se encuentra en semáforo rojo por contagios de COVID-19. Y los tianguistas no los dejaron instalarse esta madrugada allá en el centro de la colonia Reforma, aquí en la zona norte de la capital oaxaqueña. Se trasladaron a este punto y ahora pues están viendo la manera de poderse instalar en este lugar. Ustedes ya han colocado sus estructuras en este punto. Acaparando un carril precisamente en este lugar, en la zona norte de la capital oaxaqueña. Ninguna autoridad municipal hace presencia, tampoco patrullas, elementos de seguridad pública. Nadie en que arribe hasta este punto. Vamos a acercarnos ahora con uno de los comerciantes a ver qué nos comenta acerca de las necesidades que ellos tienen después de no poder vender sus productos. Nuestros líderes nos dijeron que podríamos venir a empezar a trabajar ya, porque llevábamos mucho tiempo sin trabajar, entonces que ya podríamos, que el municipio ya había autorizado que vinieramos. Entonces eso nos lo dicen desde domingo, lunes. Nosotros preparamos, empezamos a decir, sí, ya vamos a ir a trabajar. Y ahorita en la mañana llegamos a ponernos y nos dicen que no, que siempre no. Entonces creo que ahí debe, desde el municipio debe empezar a tomar mejor sus decisiones, porque si a nosotros no nos hubieran dicho ya pueden venir a trabajar, nosotros hemos aguantado tres meses, que aguantemos otro, porque también nosotros sabemos el problema que hay con la enfermedad. Entonces nosotros estamos invirtiendo en las medidas sanitarias que nos están poniendo y no tenemos recursos para hacerlo y estamos pidiendo prestado para hacerlo porque no nos estamos negando a hacer las cosas. Pero nos dicen sí y luego nos dicen no. ¿Qué medidas sanitarias les están invirtiendo? Nosotros como vendemos comida, tenemos que tener careta, tenemos que traer cubrebocas, tenemos que tener vitrinas para poner nuestros alimentos, para extenderlos. Nosotros tenemos una modalidad de atender a las personas que la vamos a tener que cambiar totalmente. Entonces todo eso genera gastos. ¿La barroca para llevar? La barroca para llevar, que las cosas estén todavía más limpias de lo que ya nos los piden. Sí, entonces es algo que si a nosotros no nos... Yo ahorita, digo, si a nosotros no nos hubieran dicho mañana ya puedes venir a trabajar, nosotros sin problemas seguimos aguantando. No le invertimos, no le hacemos más. Pero nos dijeron sí, entonces ese es el problema ahorita. ¿Ustedes aproximadamente cuánto invirtieron para poder instalarse el día de hoy? Van a decir que es mentira, pero sí son como unos 7 mil pesos más o menos los que se invierten. ¿Y eso es poco? Poco. Y eso es poco porque sabemos que va a llegar poca clientela, sabemos que hay poca gente. Carmen. ¿Ustedes consideran que esto ya es un problema que generó el propio municipio? Porque ¿cuál era la diferencia de dejarlos donde siempre se instalan, atraerlos a un lugar? Es que es mucha la diferencia, es mucha la diferencia, porque aquí para empezar hay muchas casas. En cada casa mínimo cuatro personas y allá solamente son edificios que la mayoría están cerrados. Y yo creo que el problema principal es que primero haya dicho una cosa y después, a última hora, cambiara su decisión. ¿Ustedes pidieron venirse para asistir? No. ¿Quién les dijo que se instalaran aquí? Por parte del municipio no los dijeron. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ahí están las palabras de los comerciantes quienes están diciendo en este momento que el municipio personal y el municipio de Oaxaca de Juárez fueron quienes les dieron esta alternativa de instalarse en este lugar. Ahora sabemos por qué, pues no hay presencia de elementos de la policía municipal, pero bueno, sigue la inconformidad por parte de vecinos acá de este punto, del Fonavit primero de mayo e inmediaciones también de la colonia Reforma, que han venido en su mayoría mujeres, pues a tratar de impedir que estos puestos se instalen. Son puestos de comida, fruta, verdura. Son los que observamos en este punto, al menos 20 puestos son los que en este momento pues ya se encuentran instalándose, lamentablemente. Ellos, los comerciantes, pues aseguran, argumentan que fueron sus mismos líderes quienes les comunicaron que este día pues ya podían reiniciar sus labores allá en lo que es la calle de Escuela Naval Militar. Posteriormente, pues al arribar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues ellos se trasladan a este punto, argumentan que el municipio de Oaxaca de Juárez avaló esta decisión de venirse a esta esquina de Mártires de Chicago, esquina Esteban Baca Calderón, aquí en la zona norte de la capital oaxaqueña. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Entonces, esta es la situación que se vive aquí en la capital del estado. Comerciantes que pues viven al día y argumentan, tienen que salir a vender. Ya nos platicaba hace unos momentos una vendedora de barbacoa, 7 mil pesos invertidos, tan solo en un día para poder venir a vender a este lugar. Y pues se muestran inconformes al ver que hay personas que suponen a que ellos pues puedan generar ganancias de alguna manera. Y esta es la situación que se está viviendo. Los vecinos pues han comenzado a cerrar lo que es esta avenida de Esteban Baca Calderón. Se encuentran aún presentes. Sin embargo, pues ellos no quieren confrontarse con estas personas comerciantes que en algunas ocasiones son agresivos. No todos, hay que decirlo. Sin embargo, bueno, son personas que ya ante esta necesidad, pues están de alguna manera desesperados ante lo que están viviendo. Pero pues vecinos no quieren que aquí sea un foco de infección de la pandemia del COVID-19. Y recordemos, estamos en pleno semáforo rojo de contagios. Y aquí la capital es la que presenta mayor número de casos. Mi nombre es Edwin Bernal, transmitiendo para Vivo Noticias. Continuamos con más información.